Muy buenas, bienvenidos a Conciencia. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a salir a la calle y lo vamos a hacer de la mano de guías particulares. Son los científicos que han echado la llave a los laboratorios para lanzarse a explicarle a la gente en qué consiste su trabajo. La neurociencia nos va a llevar también hasta el cerebro inescrutable de los maltratadores. Y en nuestra ventana al universo sabremos qué es realmente una estrella. Todo esto será después de nuestros titulares. Más de un millar de científicos han salido de sus laboratorios y han ocupado las calles y plazas de nuestra comunidad. Como todos los finales de septiembre se ha celebrado la noche europea de los investigadores. Todo lo que brilla por las noches en el firmamento son estrellas, cuáles son estrellas y cuáles no. En nuestra ventana al universo conoceremos más sobre los objetos que pueblan el cosmos. El cerebro de los maltratadores se comporta de forma distinta al de otros delincuentes. Así lo evidencia un estudio realizado por el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada. Alrededor de 1.200 científicos se han dado cita en las calles, en las plazas de toda Andalucía durante la noche europea de los investigadores. El motivo, el objetivo, hacer llegar a la sociedad la ciencia. Este encuentro lo organizan las universidades, el CSIC, la Fundación Descubre y la Consejería de Salud. Un equipo de conciencia salió esa noche a las plazas de Granada para ver cómo se desarrollaba la noche europea de los investigadores. Cuando se habla de un científico no somos personajes raros que estamos inventando cosas y que estamos locos, sino que somos gente que estamos intentando descubrir cosas, estamos intentando saber por que se mueve una célula, por que otra célula no se mueve, por que una célula se muere. Es una gran oportunidad para los científicos, porque los científicos podemos sacar al exterior la investigación que hacemos y es una gran oportunidad para la gente, para la ciudadanía. La divulgación es el mejor lobby, la mejor forma, primero, de rendir cuenta a la sociedad y, de segundo, de hacer presión para que se vea que la ciencia es importante y que hay que diferenciarla. Esto de los rayos cósmicos, ¿de dónde vienen? Bueno, al principio se creía que no venían del cielo, que venían de la Tierra, venían de la radioactividad natural de la Tierra. Natalia, del Departamento de Física Teórica de la Universidad de Granada, está explicando qué son las partículas elementales y, entre ellas, los rayos cósmicos, partículas muy energéticas que vienen del espacio. Y entonces, en 1912, nuestro amigo Víctor Gess dijo, bueno, a mí me gustaría probar si esto es así o no. Me voy a coger mi detector, me voy a montar en un globo y me voy a ir alto. Si hay más y la radiación viene de abajo, abajo habrá más y arriba habrá menos. Pero eso no pasó así. El objetivo de nuestra actividad es que la gente sepa qué tipo de trabajo hacen los físicos de partículas, tanto los teóricos como los experimentales, qué instrumentos utilizamos para explorar el interior de la materia. Gracias a los rayos cósmicos podemos tener grandes descubrimientos, como por ejemplo, que en el centro de cada galaxia existe un agujero negro supermasivo. Hay animales que ven un poquito lo del ultravioleta y hay otros animales que ven un poquito del infrarrojo. Pero fundamentalmente todos los animales que hay sobre el planeta son sensibles precisamente a la zona donde más luz emite el sol. Qué curioso, ¿no? El equipo de Javier, del Departamento de Óptica, trabaja con imágenes en distintos canales del espectro. Luz que se ve y luz que no se ve. Aunque nosotros no seamos sensibles al infrarrojo, vamos a hacer un experimento. Quiero que pongáis vuestros móviles o otras cámaras en modo cámara y que apuntéis a estos mandos a distancia. ¿Notáis un destello chiquitito? La mayoría de los móviles lo perciben. ¿Por qué? Porque son sensibles a una pequeña porción del infrarrojo. Nos dedicamos sobre todo a imágenes multiespectrales, que suena un poco así raro, tipo Iker Jiménez, pero que es algo bastante moderno en la ciencia. Y para que la gente de la calle entienda a qué nos dedicamos, primero hay que introducirle cómo vemos nosotros, cómo es nuestra visión humana, para poco a poco explicarles que los límites de la visión humana se pueden superar. ¿Por qué vemos los colores? Pues porque en nuestras retinas, en la parte trasera de nuestro ojo, tenemos una célula fotosensible. Mandan una señal eléctrica al cerebro y a través de esa señal eléctrica al cerebro nosotros percibimos el color. Ojo, el color es una percepción que se produce aquí. La luz no tiene color. En esta simulación que vamos a hacer ahora mismo, vamos a hablar de unas características que podemos medir directamente, como por ejemplo el tamaño, la masa y la energía en relación de un meteorito. ¿Alguien me echa una mano? Necesito dos voluntarios. Sara Cazzoli investiga en el Instituto de Astrofísica del CSIC. Con los meteoritos pudieron llegar a la Tierra con puestos necesarios para la vida, aunque también son culpables de grandes extinciones, como la de los dinosaurios. Tres, dos, uno. Vale. Como sacamos los meteoritos y como podéis ver, vosotros primero, que hoy lo habéis hecho, los diferentes meteoritos dejan un diferente cráter. La masa es un parámetro físico del meteorito que estudiando el cráteres podemos medir. A ver, ¿quién de vosotros sabe lo que es la dafología? Nadie, ¿verdad? Bueno, la pista la tenéis clara, ¿no? Nosotros lo que estudiamos es el suelo. Manuel Sierra está explicando a los más jóvenes la importancia del suelo, el principal sustento de nuestra vida. El suelo es la capa de la superficie de la tierra, que es fértil. La fruta, ¿y la fruta de dónde sale? De las plantas que crecen otra vez, nuevamente en el suelo. Y el bocadillo de la merienda, ¿ese pan de dónde sale? Del trigo, que se hace la harina y de la harina se hace el pan. Y el trigo crece nuevamente en el suelo. La importancia que tiene el suelo, que desde el punto de vista del ecosistema a veces ha sido el gran olvidado. Y es fundamental todas las funciones que desempeña en el ecosistema y es una parte esencial para la vida en el planeta. Si yo parto esta manzana por la mitad, con mucho cuidado de no cortarme, esta mitad entera es agua. Y si corto esta mitad otra vez por la mitad, esta mitad sigue siendo agua. De manera que solamente esto es tierra. Astronomía, biología molecular, matemáticas, geología, arqueología... Todas las ramas de la ciencia tienen cabida en esta Noche Europea de los Investigadores, con más de 400 actividades que se celebra este año bajo el lema Mujeres y Hombres que hacen ciencia para ti. Siete capitales andaluzas, más Jerez, se suman otras 250 ciudades europeas en este foro en el que se rompe la barrera entre la ciudadanía y los científicos. Hemos estado haciéndonos el ADN ahí, que es la primera vez que me lo he hecho. Y yo mismo lo he puesto en el potecito este pequeño que nos dan para tenerlo bien, muy bien. Me ha llamado mucho la atención que hay una caseta que es de cirugía y hemos estado viendo cómo hacen los cirujanos en los cortes y tal. La impresión en tres dimensiones directamente con una especie de plástico que utilizan imprime desde juguetes hasta órganos artificiales. Y hemos aprendido muchas cosas variadas de los rayos y de la electricidad. Por ejemplo, cómo se forman los rayos en el espacio, las cargas positivas y negativas, cómo chocan y cómo se forman. He visto que hay mucha gente investigando en Granada más de la que yo creía. Y estos son otro tipo de células del cerebro. Se llaman astrocitos. Son como las células de soporte que forman toda la matriz y que tienen muchas funciones también. Son bastante más grandes. Son las células sobre las que se ponen las neuronas. En la carpa del Instituto López Neira, del CSIC, la investigadora Elena González Rey abre la puerta al microuniverso que se escapa a nuestra vista. ¿Qué tamaño tiene en realidad? Pues... Ahora, varias micras. O sea, no son... Para que estén... Son varias micras, ¿vale? Pero, por ejemplo, estos son mucho más pequeños. O sea, en cada una de esas células cabrían hasta 500 parásitos. Bueno, pues las actividades que nosotros hemos traído son un poco para los niños, para que aprendan realmente a ver el mundo desde otro punto de vista. Y lo que estamos enseñándoles son cómo se ven células a través de un microscopio, que es una célula. Yo, por ejemplo, he traído aquí una serie de objetos. Uno de los más llamativos quizás sea la arena mágica, que como podéis ver es una arena que en contacto con el líquido se queda envuelta por una burbuja de aire y no moja, de tal manera que, si yo la saco, la arena aparece totalmente seca. Javier Montes, del Departamento de Física Aplicada, estudia materiales hidrófobos, aquellos que repelen el agua, con aplicaciones insólitas. Y podemos ver cómo en contacto con ese recubriento superhidrófobo pues el papel permanece completamente seco. En un folio en blanco al que hemos puesto las siglas de la Universidad de Granada, vemos cómo podemos, si cubrimos parte del objeto, anti-graffiti, se le puede poner a determinado monumento un recubrimiento de este tipo, de tal manera que si alguien intenta pintar, evitamos que pueda adherirse a cualquier tipo de pintura o de colorante. La tarde se convierte en noche y a cada respuesta siguen nuevas preguntas. Más de 60.000 personas en toda Andalucía han salido al encuentro de la ciencia y los científicos, mujeres y hombres, que hacen ciencia para ti. Abrimos ya nuestra ventana al universo. Hoy vamos a saber lo que es realmente una estrella. Nos lo va a contar nuestro astrofísico David Galadid. ¿Se acuerdan ustedes del diálogo del Rey León entre Pumba, Timón y Simba? Pues miren, miren. ¡Timón! ¿Sí? ¿Te has preguntado alguna vez qué son esos puntitos brillantes del cielo? Pumba, no me lo pregunto, lo sé. ¡Ah! ¿Y qué son? ¡Luciérnagas! ¡Luciérnagas que se quedaron atrapadas en ese techo azul y negro de arriba! ¡Ah, vaya! Siempre creí que eran bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí. Pumba, todo lo tuyo es gas. Simba, ¿tú qué crees? Pues... No lo sé. ¡Ah, venga, Simba! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Dínoslo! ¡Dínoslo! ¡Venga! Pues... ¿Sí? Alguien me dijo una vez que los grandes reyes del pasado están arriba, observándonos. ¿Qué son las estrellas? Esta es una cuestión que siempre intrigó a la humanidad, pero para la que tenemos respuesta solo desde hace algo menos de un siglo. En la película del Rey León, era Pumba quien tenía razón. Las estrellas son grandes bolas de gas incandescentes situadas a distancias enormes. Inconcebible. Esta visión se complementa con el dato fundamental de que el Sol es una estrella, como las demás. O dicho de otro modo, también cabe afirmar que las estrellas son otros soles. En el Universo hay astros de tipos muy distintos. Por eso cabe preguntarse qué diferencia una estrella del resto de objetos. ¿Qué características debe cumplir un astro para que podamos considerarlo una estrella de manera rigurosa? El rasgo fundamental que hace que un astro se considere una estrella consiste en que produzca su propia energía y en que lo haga, además, a través de reacciones nucleares de fusión. Una estrella debe brillar porque en su centro hay núcleos atómicos que se unen uno a otro en un proceso que libera energía. Las reacciones de fusión nuclear en los interiores estelares pueden ser de muchos tipos, aunque las más normales, y las que de hecho se producen en el centro del Sol actualmente, consisten en la unión de núcleos de hidrógeno para producir núcleos de helio y a su vez también energía. Así, al cabo de siglos de especulaciones y de investigación, a estas alturas del siglo XXI podemos levantar la vista al cielo y tener la certeza de que son las estrellas. Enormes esferas de gas autogravitante que brillan con luz propia gracias a reacciones nucleares de fusión que se producen en sus centros. La ciencia no es ajena al problema de la violencia de género. Solo en 2015 murieron 60 personas y hubo casi 130.000 denuncias por agresión. ¿Cómo funciona el cerebro de un maltratador? Hoy se sienta en nuestra entrevista Natalia Hidalgo para responder a esa pregunta. Ella se ha acercado a la respuesta a través de la neurociencia. La doctora en psicología Natalia Hidalgo conoce bien la violencia machista, ha intervenido como psicóloga con las víctimas antes de trabajar con los agresores desde un enfoque científico, usando técnicas de resonancia magnética funcional para confrontar en un mismo experimento las reacciones de 21 hombres condenados por maltrato frente a las de 20 individuos sentenciados por otro tipo de crímenes. Es el tercer estudio de este tipo que se hace en todo el mundo y se ha coordinado desde el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada. Sus resultados confirman que el cerebro de los maltratadores se comporta de forma distinta al de otros delincuentes. Natalia Hidalgo, es un placer tenerte con nosotros aquí en Conciencia. Cuéntanos en qué consistió el experimento. Bueno, el experimento consiste en evaluar a maltratadores a partir de resonancia magnética. Hemos tenido un grupo de maltratadores y hemos comparado qué es lo que pasaba en el cerebro de los maltratadores en comparación con otros convictos, otros hombres que tienen medida judicial por delitos que no están relacionados con la violencia de género. Y lo que hicimos es que mientras que se registraban las imágenes con la resonancia magnética, pues fuimos pasándole una serie de imágenes con distinto contenido. Algunas imágenes tenían contenido de violencia en general, otras imágenes eran contenido concreto de violencia de género y otras imágenes neutras como para ver su reacción también. Además, les preguntamos cuánto de impactados estaban con esas imágenes, cuánto de ansiosos podían estar ante ellas y qué control sentían, qué sensación de control tenían ante la visualización de las mismas. Según vuestros resultados, entonces, ¿son los maltratadores distintos a otros criminales? Pues sí, realmente los resultados indican que el cerebro de los maltratadores funciona de un modo diferente. Se activan y desactivan zonas cerebrales distintas ante las mismas imágenes. Entonces, eso indica que hay un funcionamiento distinto, un funcionamiento diferente. ¿Esa activación de determinadas zonas del cerebro os puede dar alguna pista que se traduzca luego en algún tipo de... podáis inferir algún tipo de alteraciones emocionales, cognitivas, anímicas? Bueno, realmente en el cerebro no existe una especialización funcional tan directa como normalmente creemos. Esto quiere decir que la activación de una zona cerebral no quiere decir necesariamente una función implicada en todas las personas igual. Entonces, ante esa pregunta no puedo contestar directamente, pero sí se ha visto que las zonas que se activan y desactivan sí están vinculadas con el procesamiento emocional, están vinculadas con la forma de vivir la ansiedad, de vivir el miedo, en fin. Sí nos está dando información de que funcionamos diferente cada uno y en el tema de delincuentes es un tipo de violencia distinta, un tipo de violento diferente a un violento general. Y ya eso es importante porque nos está haciendo separar dos tipos de violencia y nos está haciendo separar delitos. Es entonces un paso previo para algo posterior que ampliará objetivos, me imagino, ¿no? este experimento, ¿no? Estamos viendo que los maltratadores son más inflexibles que otros tipos de delincuentes. Es más, es algo que a priori no... Nosotros siempre nos preguntan, bueno, ¿cómo te imaginas un maltratador? Normalmente diríamos una persona pues que tiene muy poquito autocontrol, por ejemplo, que no toma buenas decisiones. Sin embargo, esas áreas pues funcionalmente no están perjudicadas. Y lo que sí notamos una gran diferencia con respecto a otros grupos de personas violentas es con inflexibilidad, con la flexibilidad cognitiva, son mucho más inflexibles. Entonces la investigación tiene que seguir por allí y bueno, ya estamos empezando otras líneas de investigación como es trabajando la reincidencia de los maltratadores. Entonces, con esta batería mucho más amplia, pues queremos ver qué es lo que los puede hacer diferente a los maltratadores que reinciden y a los que después de salir de prisión o de la medida alternativa no vuelven a cometer violencia hacia sus parejas. Es decir, que por la evaluación previa que tenéis o por la bibliografía que hay sobre el tema no solo la inflexibilidad sino también la reincidencia es una característica que parece diferenciar los de otro tipo de criminales. ¿Hay algo más que así a priori por la bibliografía que habéis manejado diferencie a los maltratadores de otros criminales? Con respecto a la edad, al estado civil y todo esto hay información contradictoria, no hay mucho acuerdo. Pero sí es verdad que se vinculó, por ejemplo, con el consumo de drogas, alcohol u otras sustancias y con el tener una lesión cerebral. Por eso en este estudio que nos trae hoy aquí lo que hicimos es ser muy cautos en ello. Entonces nosotros no aceptábamos para la investigación personas que habían cometido violencia contra sus mujeres pero tenían alguna lesión cerebral o tenían historia de consumo de drogas. Este tipo de variables las hemos desechado porque son variables que en cualquier persona están vinculadas o pueden estar vinculadas con violencia. Me imagino que es pronto todavía pero en un futuro si seguís trabajando en esta dirección ¿puede tener alguna utilidad en el campo de la prevención lo que estáis haciendo? Esperemos que sí. Ahora mismo estamos en torno a un, depende de la investigación, pero entre un 15 y un 30% en España se está viendo de reincidencias, son porcentajes muy altos. Entonces si podemos aportar alguna variable que sea nueva y que nos acerque al perfil de reincidentes sería muy interesante. Pero además a mí me interesa especialmente irnos a la infancia, poder organizar, poder pensar en programas preventivos desde los colegios. Se trabaja muy bien en los colegios, es decir, se trabaja en igualdad de género, de igualdad de oportunidades y eso es básico y eso no lo podemos olvidar porque eso es el eje principal. Pero por ejemplo, si sabemos que los maltratadores son más inflexibles, ¿por qué no empezamos a trabajar en flexibilidad cognitiva desde que son muy pequeños? Desde, diría yo, desde educación infantil. Tú conoces bien las dos caras de esta situación, no solo has trabajado a nivel de intervención clínica con mujeres víctimas de violencia machista, sino que también lo has hecho con los maltratadores. En el caso de las mujeres has trabajado también a nivel de investigación en las secuelas neuropsicológicas. ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, las más comunes son problemas de memoria, de concentración, de atención. Encontramos déficit en atención, pero también incluso hay pinceladas de dificultades en la toma de decisiones. Todo esto no es previo a la relación de maltrato, es decir, no es que sea un perfil de mujer determinada que por tener estas características tiene más riesgo de ser maltratada, sino que son posteriores, son secuelas directas del maltrato tanto físico como psicológico, porque el maltrato psicológico mantenido en el tiempo, ese estrés que genera, también produce estas secuelas. Y bueno, son secuelas que podemos ver que están dificultando una vez que se separan poder volver a integrarse en la sociedad con la normalidad que se habían movido siempre. Entonces las secuelas cognitivas son secuelas que normalmente pasan desapercibidas y que juegan en contra de las mujeres. A la hora de enfrentarse a un juicio, por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia a veces cambian ligeramente el testimonio y eso se interpreta como una mentira y realmente es parte de lo normal como secuela de lo que ha vivido. Entonces creemos que tenemos que seguir investigando en este campo y poder también proporcionarles, además del tratamiento psicológico que ya reciben muchas de ellas, también un tratamiento encaminado a la rehabilitación de secuelas cognitivas. Mucha suerte y que los resultados sean prometedores en esta investigación. Gracias Natalia. Muchísimas gracias a ustedes. Es momento ya de conocer de forma más breve otras noticias que se han generado en nuestra comunidad autónoma en torno a la investigación científica. Un grupo de espeleólogos ha descubierto nuevas pinturas rupestres en un abrigo del Parque Natural de Sierra María los Vélez. Son dos figuras antropomórficas que datan del Neolítico. En la zona existen una veintena de cuevas de este tipo con figuras. En una de ellas se encuentra el Indalo. Las noches del mes de septiembre se han despedido con una lluvia de bólidos. Las estaciones de detección de estos fenómenos, Calar Alto, La Sagra, La Ita, Huelva y Sevilla, no han dado abasto para registrar el número de restos de un cometa. Algunos de ellos realmente espectaculares. El médico y científico Mariano Barbacid ha impartido una conferencia magistral en Jerez sobre los avances más relevantes en este siglo XXI. Barbacid, especializado en el estudio del cáncer, es uno de los científicos españoles con más prestigio internacional. El investigador ha lamentado la situación en la que ha quedado la investigación en los seis últimos años en nuestro país por culpa de los recortes. La candidatura española para albergar la segunda fase del proyecto IFNIF cuenta con el aval de su capacidad científica en el área de fusión. La carrera se ha iniciado. El equipo que defenderá la candidatura española continúa con los trabajos para alcanzar el objetivo. Un proyecto de estado que cuenta con el apoyo de las distintas administraciones e instituciones científicas y académicas. Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Jaén ha llevado a cabo un estudio sobre la batalla de Iliturgi. El trabajo se ha centrado en su localización y trascendencia. Ya hay resultados sobre el posible asedio previo a la destrucción total de la ciudad durante la Segunda Guerra Púnica. Como ha evidenciado la ciencia, Iliturgi se sitúa en las proximidades de Menjíbar y no en Andújar. Hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Les esperamos en una semana aquí en la RTVE de Andalucía para contarles mucho más sobre divulgación científica. No se pierdan ese programa porque va a traer algo muy interesante. ¿Saben que cuando sentimos amor o mentimos nuestra temperatura corporal varía y lo hace de forma desigual? Nos lo van a contar desde el Laboratorio de Termografía de la Universidad de Granada. No nos fallen. Nos vemos. . Gracias por ver el video.